Y bueno gente hoy tenemos uno de esos tops que nos hacen enojarnos pero bueno tenía que hacerlo lo siento El día de hoy vamos a estar viendo a los 6 hackers más tontos captados en vivo por Facebook Y que obviamente al final fueron baneados así que bueno al final tiene todo esto un final feliz y eso es lo bonito banda Dejen su like, comenten de que quieren que sea el siguiente top, activen la campanita y suscríbanse al canal si son nuevos Vamos directamente con el top y disfrútenlo Y bueno banda pues el primer hacker que vamos a tener por aquí es un chaval que tenía una skin de conejo wey super asqueroso Que van a ver ahorita esos tiros que se avienta wey o sea la verdad es que luego luego se ve que se está usando hacks por como se ve blanco wey Y obviamente lo de que les da como este, esta estela wey esta luz no que va directamente hasta el cielo cuando tienes instalados los hacks lo cual es bastante extraño wey Y es básicamente para localizar a los enemigos de forma rápida no como pueden estar observando a kawai Acaban de tirar al hacker porque es malardo pero bueno estaba streameando totalmente en Facebook Como pueden estar observando tiene 500 espectadores y estaba streameando el vato super descarado banda no sabemos lo que haya hecho Garena Seguramente se habrá llevado la de reportes pero masivamente y es que ya ese nivel yo no se pero ya es un nivel muy cañon Y no se si estuviera jugando con escuadra de randoms o si estuviera jugando con una escuadra de hackers pero esta super super asqueroso Y como podemos ver es un jugador de Vietnamita wey Y bueno banda tenemos otro hacker que como pueden estar viendo estaba usando un filtro super extraño en su cámara Y como podemos ver este es un hacker de esos completamente inútiles que bueno se quejan que los maten aunque estén usando hacks wey Pero bueno banda este hacker estaba streameando en Facebook totalmente asqueroso como se puede apreciar una persona Lo decidió grabar para que bueno lo reportaran seguramente Y bueno pues estaba llegando gente a seguirlo y demás tenía como 50 espectadores estoy seguro de que lo habrán baneado muy rápidamente Estos hackers no duran mucho porque bueno si alguien sabe reportar hackers realmente puede mandarle el directo o no se a Garena Y lo puede banear muy rápidamente incluso por correo electrónico se puede hacer Que se mande a un staff o lo que sea wey pero lo mas triste de esto es que bueno el vato tiene hack para traspasar las paredes como ahorita vieron Puede traspasar las estructuras en este caso está traspasando la madera Pero es que como vimos al principio del video el vato lo matan y todavía se queja wey Como podrán observar próximamente se va a ver este clip no este momento donde el hacker es totalmente un perdedor Y se queja completamente de haber sido masacrado por un enemigo que no tenía hacks Pero ahí se puede ver como está configurando los hacks y demás Y bueno pues se me da tristeza por este chavo no La verdad es que da un poquito de pena y realmente no sabemos la razón por la que hubiera estado haciendo esto Seguramente como todos para llamar la atención La cual seguramente consiguió por un día y después fue totalmente baneado De Garena Free Fire e incluso de la plataforma Porque que yo sepa no es muy legal streamear hacks, streamear cosas ilegales En este caso pues se está usando hacks lo cual puede ser algo baneable Dependiendo de la plataforma en este caso Facebook Pero bueno Bueno pues antes de continuar con este video quiero agradecer a los nuevos miembros del canal Chochimbe, Detroza, Ángel Rodríguez, Radicola, Garena Free ED y Toxic Yete Y te recuerdo que te puedes hacer miembro del canal por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre, nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo en partidas de clasificatoria, de clásico y de modos de juego Cuando esté en vivo Tenemos a otro hacker de Facebook Como que no sé que tienen los vatos que como que les encanta streamear Free Fire usando hacks en Facebook O sea no sé yo si esto ya sea una moda o que rollo brother Bien pensado Woody Pero he visto que últimamente todos los hackers que hemos visto han estado streameando en Facebook Lo cual se me hace muy 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 extraño Pueden ver ahí que todos los headshots se los dio Y veanle a la cabeza O sea vean eso O sea es una deformidad No sé por qué los hacks modifican de esa forma tan deforme Lo que vendría siendo ese pilar que le sale de la cabeza a los jugadores O sea Neta cada vez que veo Cada vez es más feo ese pilar Cada vez es más horrible Y yo no entiendo como pueden jugar tranquilamente con esa cosa Encima de sus cabezas Estos hackers que dan totalmente asco Y vean esto banda Que se va a ver que los va a modificar Se ve ahí que está modificando los hacks Se va a poner la ultra velocidad Velocidad por 100 wey Vean eso banda Vean la velocidad que tiene wey O sea es una locura banda O sea what the fuck No tiene la de atravesar paredes Pero vean wey como va corriendo Va corriendo como flash Es una locura wey O sea esto es una locura banda Y lo matan wey al hacker Es muy malo banda Dejen un like por esa muerte de ese hacker perdedor Eso tuvo que doler Y pues GG mi compa GG carnalillo Suerte para la próxima Bueno banda Primero que nada También decirles que Los canales de los youtubers Donde saque estos clips Porque estos son resubidos No es el clip original del hacker Aparte que no me gustaría ver su video Y tampoco me gustaría que la comunidad viera sus videos Porque obviamente no hay que promoverlos Pero si de los youtubers Que estuvieron reaccionando y demás Se los voy a dejar en la descripción Ok para que sepan Y bueno ahí se ve como está configurando Los hacks este compa wey O sea este vato parece que si Hablaba en español Porque como pueden ver Su free fire está totalmente en español wey Estaba parece ser que en facebook Streameando también Y como pueden estar observando Este si tiene también este tema De que su personaje se ve totalmente blanco En lo anterior que vimos Solamente se veía como un pilar wey Pero era un color natural Un color normal Pero en este caso podemos ver Que está totalmente blanco Y vean esas líneas gigantes Blancas que se ven por ahí wey O sea los jugadores se pueden ver A una distancia Fenomenal Alucinante wey Que tu dices A la bestia wey No mames Y pueden ver que Se mató a casi todo el mapa Se hizo 3 kills Y ganó la partida Pero de una forma Totalmente sucia Totalmente puerca Como pueden ver Aquí tenemos una reacción También de Invictus Donde estaba reaccionando A un hacker Como pueden ver En este caso Pues es un video A una peor calidad También como pueden ver Estaba también En directo wey Estaba jugando Con hacks en directo O sea yo no sé Que tiene la gente La verdad que cuando Me puse a investigar Porque vi que algún Que otro youtuber Había subido un video De este tipo Vean eso wey Vean las ráfagas De balas O sea como 30 balas En un segundo wey Que asco hermano Que asco Es que estos hackers No duran ni Ni 10 minutos Y los banean eh No y es que hay hackers Que duran tanto tiempo Que tu dices Porque no hacen nada Garena wey No encuentro fallas En su lógica O sea el hecho De que estén ahí Todo el tiempo Streameando Y que se ve su ID Mira como en este caso Se ve cuando mata a alguien Pues su nombre O sea es imposible Que puedan durar Tanto tiempo jugando Así que Pues al final Van a ser baneados Se van a ganar Mala reputación Y no sirve de nada wey Le quitas La diversión al juego Para que hackear Y aburrirte O sea mejor jugar bien Y divertirte mucho más Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego Pueden ver que acá Tenemos a otro De estos Otro más brother Otro más Por si no era suficiente Acá tenemos a otro Asqueroso ratón La falta de respeto Abunda por aquí Y pues parece ser Que este hacker Es top global Vean las texturas O sea Ni siquiera tiene Un buen celular Para jugar al Free Fire Porque se le ven Las texturas Super radas O sea No se que pedo Oye Yo creo que Pues el vato Es muy malo Y para poder jugar Por lo menos Algo bien Se tuvo que instalar Hacks El manquisimo Vieron ahí Que se hizo una doble kill Con headshot O sea Super asquerosamente Y pues este vato Se dice wey Que tiene 4000 puntos Y que llegó a ser Top global O sea Eso si no había No me había tocado Escuchar de que un hacker Se hiciera top global Vean en ese momento Se le cayó El directo Y luego regresó Brother O sea Yo creo que Le estaban Eh Haciendo ese Ese proceso Para tirarle El internet Lo cual en estos casos Yo creo que En este tipo de casos A mi me da igual Si lo hacen Porque la neta Es que se lo merecen El hecho De que estén haciendo Algo tan sucio Eh Yo creo que se lo merecen O sea Neta Los que sepan De que hablo Pues ya sabrán O sea Porque hay muchos Streamers que han sufrido Este tipo de cosas De que les tiran la conexión Y a este tipo de personas La verdad que si se lo merecen O sea Y que se pongan a streamear En Facebook También Porque si Vatos O sea Todos los que acabamos De reaccionar Han estado transmitiendo En Facebook Como vengan No brother Pero bueno No vas a aguantar Ni 3 minutos Porque Garena Te va a bañar En cortinas Bien rápido brother Bueno la verdad es que No se que tan rápido Pero Esperemos que Vean eso banda Tiene 4008 Le dieron un punto Por ganar la partida Al hacker Pero bueno banda Espero que les haya gustado Mucho Este top banda De los hackers Pillados en vivo Ya saben No usen hacks No le quiten la gracia El juego Se van a aburrir ustedes Se van a aburrir los demás De solamente jugar Y encontrarse a hackers Así que No le quiten la experiencia No le quiten la vida A Free Fire Y sigan Disfrutando De este hermoso juego Ya saben que si les gustó Dejen su like Comenten Vayan a ver los videos Que les va a salir al final En las tarjetas Y suscríbanse al canal Si son nuevos Nos vemos en la próxima Comenten de que quieren Que sea el siguiente top Se me cuidan Y pues saben que Les aprecio mucho Todo el apoyo Que me dan día a día Nos vemos hasta la próxima Y adiós Se despide de ustedes Super recas Chao Bueno pues un gran saludo A Gary Alfaro Barra baja 13 A Alan.7v7 Y a Jorge.Contrera A la gente que me mande una foto En Instagram Con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos En un próximo video Gente